Creo que es muy estrecho el concepto patológico entendido psiquiátricamente como por ahí se lo maneja en términos populares, digamos. La finalidad de una evaluación psicológica, además, en este ámbito que estamos hablando de los jueces, no es clínica, con lo cual no tiene por qué haber un diagnóstico, es laboral, con lo cual lo que tiene que haber es una descripción de cómo esta persona concreta funciona en su vida cotidiana y ese funcionamiento le permite o no, lo ayuda o no, le dificulta o no llevar adelante determinadas tareas que son tan delicadas como las de impartir justicia. Y además, por eso están todas las flechitas, esto es como si fuera un continuo, una harina continua. La funcionalidad es lo que comprende a la enorme mayoría de la población. Pero en más de una ocasión, o porque nos levantamos mal o porque nos duele algo, o porque lo que fuere, disfuncionamos. Y aprendemos a convivir con nuestras disfunciones, lo cual no nos coloca de ningún modo ni en la categoría de enfermos ni en la categoría de incapaces, sino que disfuncionamos. Todo nos pasa. Tenemos malos días, nos ponemos tristes, nos ponemos malhumorados, nos duele la muela y perdemos la atención de las cosas. Son disfunciones. Entonces, la evaluación psicológica apunta a poder descubrir y describir cómo las personas funcionamos o disfuncionamos, con qué intensidad, qué tan generalizado está en nuestra habitualidad, para ver si podemos llevar adelante determinadas tareas. No se olviden que, además, no es solamente tareas en el aire. Son tareas en un contexto. En un contexto que influye y mucho. Voy a poner dos ejemplos cortitos. El primero es, cuando alguien se presenta a un concurso, por ejemplo, para ser juez, y además tiene familia, el que concursa es él, no la familia. Y por ahí, el concurso es para un puesto, vaya a saber dónde, elijan el que quieran, que no es el mejor. Porque, además, la familia está acostumbrada a vivir en otro lado, tiene los amigos en otro lado. Y la persona que ejerce la función tiene ocupado su tiempo, su espacio y, digamos, su vocación de carrera, pero su familia no. Y ahí empieza una cantidad de situaciones de presión, de presión que no es la presión social, ni la de los diarios, ni nada, la presión en casa, que no siempre la persona está en condiciones de poder soportar. O empieza a disfuncionar en su hogar, y ese disfuncionamiento en su hogar hace que empiece a perder calidad en su despeño real. ¿Se entiende esto? O por ahí el contexto, póngale, está dicho, digamos, por los organismos de salud de la Nación, que nuestra zona cordillera, Ana San Martín, La Villa, etc., es una de las zonas de más alta tasa de suicidio en el país. La geografía, el clima, etc., etc. Con lo cual, quiero decir, una persona que esté vulnerable a algunas situaciones y que no, que es bárbaro para ir 15 días de vacaciones o a esquiar o lo que fuere, pero no es lo mismo vivir en un lugar donde llueve 10 meses al año y además que está metido en un pozo. Digamos, una persona que no esté con sus mejores condiciones puede tener clarísimo la teoría del derecho. Ahora, quiero ver cómo lo lleva adelante. ¿Se entiende esto? Bien, adelante. Entonces, ¿es descartar patología? No. Se va a descartar, pero de lo que se busca en un juez no es simplemente de que haya ausencia de un déficit grosero mental, digamos. Me parece que es mucho más que esto. Y realizar un diagnóstico, no. Porque no es clínico esto. ¿Va? Y además, no tiene por qué. Es describir la personalidad y sus capacidades funcionales. Adelante, mire. Fíjense que cuando hablábamos de las idoneidades que mencionaba el doctor Valero, citando la carta del doctor Trincheri, las menciona ya el doctor Vigo hace bastante tiempo y creo que las conocen todos. Y una, por ejemplo, era el tema gerencial. Yo digo, el conocimiento es una cosa importante, obviamente el conocimiento del derecho, la idoneidad técnica de la que hablaban, pero hay muchos otros aspectos en la tarea de un juez que no tienen que ver con el derecho en sí. Planificar, organizar, hacer, hacer las cosas. Tratar de relacionarse armoniosamente con las personas, empleados, colegas y justiciables, además. ¿No? Como muy importante. Esto en el mundo del trabajo se llaman competencias. Una competencia, fíjense, es una característica personal que contribuye a lograr un desempeño excelente en un puesto o rol determinado dentro de un contexto organizacional específico. La justicia de Neuquén, determinado fuero, determinado estilo, de población, cultura, etcétera, etcétera. Adelanto. Entonces, las competencias que son características que se observan con mayor frecuencia en diversas situaciones y que dan mejores resultados. Estas competencias son las que empiezan a dar, habrá que ver cuáles son, pero las que empiezan a dar forma y figura a un perfil de un puesto. En el mundo del trabajo, las empresas se manejan con competencias y por eso describen puestos de trabajo. Y si lo miramos acá, el famoso ejemplo del iceberg, esto es lo que sucede en la vida concreta de las personas. ¿Qué es lo observable? A simple vista. La habilidad que tiene una persona y lo que sabe. Se le toma un examen, ¿sabe o no sabe? Ojo, sabe la teoría. Un examen no dice que sabe aplicarlo. Sabe la teoría. Y tiene habilidades determinadas. Se observa a simple vista. Pero hay un montón de cosas que condicionan las habilidades y los conocimientos que no se observan a simple vista. Y que arrancan desde el fondo del iceberg que son los sentimientos y emociones profundas de las personas que son complejas, que no son accesibles siempre a la conciencia del individuo y que van generando principios, valores, necesidades, motivación que obran como impulso a que esas habilidades y ese conocimiento tomen determinada dirección. ¿Está? Entonces, si uno, ese rol social, la autoimagen, los rasgos, los motivos, etcétera, en realidad son lo que subyace en la personalidad, pero lo que es predictor a más largo plazo. Entonces, una evaluación psicológica permite conocer eso. Y no solamente cómo funciona una persona hoy, sino cómo va a funcionar habitualmente a lo largo del tiempo. ¿Está? No es una, a ver, no es una cosa de estilo lápida, digamos que, bueno, la persona ya está, quedó encasillada acá y de aquí no se mueve. No, puede funcionar de otro modo, pero su modo habitual, su patrón de funcionamiento va a tener esta orientación con estas fortalezas y con estas debilidades. Fíjense que la conducta humana de la que hablamos en realidad es como si se compusiera de estos tres aspectos. Saber qué hacer, querer hacerlo, pero el más importante de todos es poder hacerlo. Si uno quiere y sabe, pero no puede, estamos en la misma, no hay conducta. Entonces, cuando hablamos de una función, de una tarea, estas tres cosas tienen que estar presentes en un proceso de selección. Que la persona quiera, que la persona sepa, pero además que pueda. Y esto es quizás lo más controversial de todo este aspecto. Poder dar una mirada a las dos partes, a quien tiene la función de seleccionar y a quien se está presentando a la selección, es decir, cuáles son las condiciones en las que esta persona se encuentra hoy para ejercer esta tarea o esta función en este lugar concreto. Fíjense, todo, todo conducta humana es fruto de mis predisposiciones, de mis percepciones, de mis emociones, de mi historia personal, de mis defensas. Quiere decir que todo acto humano es discrecional. Mi juicio personal, cada vez que tomo una decisión, la que fuere, es discrecional. Es una palabra que tiene muy mala prensa y yo creo que está muy mal usada también, porque no hay que confundirlo con arbitrariedad, que es otra historia.